Mi invitado cree que el 99% de las enfermedades y males pueden revertirse si cambian sus hábitos alimenticios. ¿Les gustaría saberlo? Ahora, estoy con mi buen amigo, el Dr. Michael Brown. Mike, ¿hace cuánto que nos conocemos? Nos volvimos amigos en 1984. Eso, eso, es un largo tiempo. Treinta y tres años. Recuerdo que tu esposa dijo, me preocupa mi esposo. Podría comer pizza tres veces al día. En realidad, ¿podrías...? Escucha, enseñé en una escuela bíblica en Long Island del 83 al 87. Y a un kilómetro de la escuela estaba una de las mejores pizzas de Nueva York que he comido en mi vida. Calculamos que en esa pizzería comí tres mil rebanadas de pizza en cuatro años. En una pizzería. Ahora, si te hubieran preguntado en ese entonces, y probablemente tu esposa lo hizo, diciendo, Mike, ¿eres adicto a la comida? ¿Qué habrías dicho? Por supuesto, era adicto a las drogas. Antes de ser salvado, me inyectaba heroína y usaba LCD. Era una vida loca, era adicto a la aguja, pero no, no era adicto a la comida. Aunque si me insistías al respecto y decías, no comas pizza por una semana, tal vez habría temblado. Y si decías, no comas chocolate. Oye, solía comer Oreos para desayunar cuando era un niño. Al crecer, comí chocolate casi cada día de mi vida por años. Y si no lo comía, tenía reacciones físicas. Pero no lo conectaba con ser adicto o chocohólico, porque soy un hombre de Dios, soy servidor. ¿Eras adicto? Claro que era adicto, era su esclavo. Muy bien. Hace tres años, describe cómo era tu salud y tu peso. De acuerdo. Trabajaba duro en el ministerio, muy entregado, hacía ejercicio, pero... Pesaba 125 kilos. Mi presión arterial era de 149 sobre 103. Mi colesterol era tan alto como 230. El bueno era bajo, el malo alto. Tenía jaquecas frecuentes, constante dolor de espalda baja, agotado, cansado, todo el tiempo apnea del sueño severa. Necesitaba una máquina para respirar a donde fuera. Debía llevarla y estaba desgastándome. Y recuerdo sentarme con Nancy y decirle, porque en ese punto tenía 59 años, por primera vez, y le dije... Me canso de sólo pensar en el futuro. Porque no podía esperar a mañana, ni por el siguiente año. Me estaba agotando. Y fue debido a años de alimentos no sanos. ¿Qué podrías decir que originó este drama? Vamos, aún no puedo creerlo. Yo... 33 años de conocerlo, si lo veo sentado allá atrás, ni siquiera lo reconocería. En serio. Y si abre la boca y habla, claro. Pero... Pero... ¿Cuánto peso perdiste? Perdí 43 kilos en menos de 8 meses. Y no con dietas, pero sí cambiando mi estilo de vida dramáticamente. La presión arterial fue de 149 sobre 103 a 100 sobre 65. El colesterol bajó de 230 a 123. El bueno ahora está donde debe estar y el malo donde debe estar. No he tenido jaqueca en dos años y medio, sin dolor de espalda, sin máquina respiradora. Mi sistema inmune está fuerte. El nivel de energía sobre elevada. Y esto fue por la gracia de Dios. Dios lo hizo. Dios me ayudó a lograr el cambio radical. Y si... Si Él puede ayudarme, puede ayudar a cualquiera. Esto... Esto es difícil de creer. Cuando pienso en mi amigo, el Dr. Brown, lo veo como un campeón defendiendo la palabra de Dios. Y... Y aún así, Él alcanzó el punto de quiebre en el que lloraba como bebé. Volveremos. Gracias. Gracias. Gracias.